Bueno, os voy a presentar esta cámara IP, que podemos ver aquí los diferentes componentes. Este es el transformador eléctrico que veis aquí a mi izquierda. También tenemos aquí unos tacos y tornillos para colocación en pared con su soporte. Como veis, el soporte tiene aquí los dos tornillos y luego es flexible, ajustable. Y aquí va enganchada la parte trasera de la cámara IP. Bueno, esto en cuanto a instalación, también viene con un cable de red, RJ45, si lo vamos a conectar directamente por cable. También esta cámara se puede conectar tanto por cable como por Wi-Fi. Yo la verdad es que si el probado por cable funciona, el probado por Wi-Fi también funciona correctamente. Aunque sí quiero deciros que según su manual de instrucciones, la cámara que estamos tratando es esta de aquí. El manual de instrucciones nos indica los primeros pasos que debemos conectarla por cable, hacer el reset, la instalación de la aplicación. Pero una vez que tenemos la aplicación instalada haciendo sus pasos, podemos modificarlo dentro de unas opciones. No viene bien aquí en el manual marcado, pero sí que dentro de la aplicación de la cámara, veréis que se puede elegir el tipo de conexión. Y entonces podemos elegir por cable o por Wi-Fi. Yo las pruebas las he hecho por Wi-Fi y también perfectamente funcionando. La cámara, como veis, su parte trasera tiene la conexión del cable USB. Aquí tiene la inserción de tarjetas microSD y la entrada de alimentación. Tiene también una pequeña antena para el Wi-Fi. El desplazamiento de la cámara se puede hacer tanto para abajo como para arriba. En los laterales también tiene giro, como veis ahora, hasta aquí y hasta aquí, que más o menos son 355 grados de giro, si no me equivoco. Y aquí también tiene un buen giro. Tiene sensor nocturno, automático y, entre otras cosas, que sí que funciona en cuanto se apaga la luz, si se activa, lo he probado con la aplicación correspondiente. Y también el sensor de movimiento. Es decir, que aunque la cámara esté apagada y si detecta un movimiento, que también les podemos establecer una sensibilidad, pues se activa automáticamente. En cuanto a la aplicación, aunque no la puedo sacar en el vídeo, la aplicación de control que se descarga tanto para Google como para Apple, iOS, se llama S-R-I-C-A-M, algo así como Siri Cam, algo así. Y sí que podéis controlar la cámara, como es lógico, moverla tanto para un lado como para otro, subir y bajar, los diferentes modos de grabación de alta calidad-menos calidad, y capturar fotos, imágenes, también podéis hablar, aquí tiene el micrófono, que detecta el sonido que hay alrededor de la cámara y sí que lo puedes oír en el móvil. Está comprobado y a la inversa, es decir, hablar con el móvil y que suene por la cámara. Porque también tiene un pequeño altavoz, ahora mismo creo que está en esta parte, pero bueno, yo sí que he probado y sonaba perfectamente, podríamos hablar a la cámara. Esto está bien por sobre todo para mascotas, para decirle cuatro palabras o que sea. Pues eso es la cámara IP, ya os digo, ¿coneció por cable o por Wi-Fi? El control se hace después, primero siempre tenéis que conectar por cable, y una vez conectado por cable y utilizando la aplicación ya podéis hacer el cambio a Wi-Fi. Por lo menos lo que yo he probado, así ha sido. ¡Gracias! ¡Gracias!